también a robocop para que todos tengamos verdad un momento de de participación vamos rojo buenas tardes a todos los que están conectados en este momento vamos a empezar a cantar esas canciones que a ustedes les gustan si tuviera gracias y vamos a decir en una manada vi de un potro que me gustaba me fui por del ascendado señor traigo una tratada quiero que me de quiero cambiar mi caballo por la mula colorada vamos rojo despide despide cual caballo es el que quiere le pregunte el hacendado un potro lobo gateado que ayer vi de en el corral que chavos que charros y caprales no lo han podido avanzar a jugar eso robocop el otro lobo y mil quinientos pesos y el potro te lo regalo al cabo lo tenía listo para echarlo de pronto al carro que a charros y a caprales a todos los ha tirado y cuando luego que se hizo de él el charro le echó una hablada vamos a correr el caballo por la yegua colorada la carrera la dejamos para el día de la candelaria se llevó el día esperado de la carrera famada usted los me saludo ustedes me gracias gracias jordan por estar con nosotros volaba la colorada y el potro no se veía decía toda la gente nomás a las le faltaron para volar por el viento gracias gracias aquí termina el corrido de un charro y un hacendado de la mula colorada y un pago y un potro lobo gateado bravo robocop esa es nueva edición dicen por acá me pidieron una canción de hoy y si la vamos a cantar porque para eso estamos antes de que me fuera me pidieron una canción y mira aquí dice en mi mundo tú sí de camino se ha extendido de la poder verdad es que más que todo el corrido había que estudiar había que estudiar la mañana se la tiene estilo si había que estudiar yo cuando llego no te pongas chiviado dice no te pongas chiviado para que no se te olviden las canciones no 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 me pongo chiviado pero ahorita voy a a salir de esto voy a sacar esa canción que me dijeron desde hoy antes de irme ok cuando viene que le dije que ya iba a venir y voy a decir tú ya te crees mamá de los pollitos si te crees pastel con mermelada sin sabor sin saber que amor es como el tuyo para mí para mí no valen nada y caja caja porque te de rogar la bailarina y caja caja tú me haces carcajear y caja mejor larga que ya mujeres de tu clase las mando yo a volar cuando te vi te vi muy mal sentada y creí que era tu mini falda sin saber que tú que tú no valen nada bueno robocop tú me haces carcajear y caja caja porque te de rogar hija caja mejor largate ya mujeres de tu clase se las mando yo a volar ahí está buena robocop estelita dicen que tipo de cantar estamos esta canción la cantábamos para chimbera porque él la pidió vendió y antes de irme he perdido la rica pobre y estelita las dos y para darle chance a otro te parece estelita estelita qué linda que está estelita quisiera con usted conversar estelita si usted tiene novio en la vida siempre hay solución en la vida siempre hay solución cada vez que veo sus ojos veo lo linda que es y si miro sur damos agarremos la bailarina también y si veo tu linda frente empiezo a ver fallecer estelita qué linda que está estelita podría con usted conversar estelita si usted tiene novio en la vida siempre tiene novio en la vida siempre hay solución cada vez que veo sus ojos veo lo linda que es y si veo azul su linda frente empiezo a ver fallecer estelita qué linda que está en la vida siempre hay solución una millonaria presume esta hora ese es la noticia de toda la gente que ya no te acuerda cuando te ponía esas aguas largas de a 4 x 20 ahora ya te pone ropa americana que ni la rodilla siquiera siquiera te tapas anda presumiendo lo que tú no tienes y tus hermanitos ya casi encuerrado eres rica pobre que sueña despierta entraste de criada y te sientes patrona el día que te corran por tus malas mañas será lo que fuiste ranchera pajona ahora ya luces de mucho peinado las uñas pintadas los ojos tisnado anda presumiendo lo que tú no tienes y tus hermanitos ya casi encuerrado eres rica pobre que sueña despierta entraste de criada y te sientes patrona el día que te corran por tus malas mañas será lo que fuiste ranchera pajona una del buqui una del buqui piden acá mermey una del buqui vamos a ver tu cárcel digamos te vas aunque sea un pedacito mermey pero no te quiero dejar sin la canción del buqui verdad te vas amor si así lo quieres que le voy a hacer tu vanidad no te deja entender y en la pobreza se sabe querer te vas amor si así lo quieres que le voy a hacer tu vanidad no te deja entender te vas amor si así lo quieres que le voy a hacer tu vanidad no te deja entender en la en la promesa se sabe querer quiero llorar y me destroza que pienses así y más que ahora me quedé sin ti me duele que tú te vas quiero llorar vaya amarme ya te puse la canción te la canté con mucho cariño porque a pesar que son nueva del canal y que no sólo en este canal me saluda si no me saluda en el otro también yo con gusto con gusto si tú me pides una canción y no la tengo yo la estudio para complacerte el siguiente día robocop de parte de error de de rosita mermey y estela smith gracias 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 esto no es nada por las canciones que les he cantado sinceramente yo a ustedes no vengo a cobrarles sino a complacer la verdad esto que ustedes hacen por mí yo me lo llevo mucho en el corazón así estelita smith cuando estoy parado cantando estas canciones no quisiera que la lengua que a veces se me trabara porque no me quisiera poner nervioso para que ustedes oyeran completitas las canciones verdad pero tratamos de hacerlo con mucho cariño con mucho cariño se la canté muchísimas gracias 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 por esto que me manda y dios y dios le va a multiplicar esto al mil por tres gracias 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 y pasen buenas noches bueno no me despido de ustedes porque al final cuando el canal se retira nosotros nos despedimos de ustedes verdad así es que muchísimas gracias como les digo dios las bendiga por esto y que me le dé mucho 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 gracias bueno gracias gracias